Alicia Ortega es una periodista cubana nacionalizada dominicana que maneja uno de los recursos más importantes de prensa en el país, la cadena Sin, junto con un ciudadano dominicano que es su esposo, apellido Hasbun. Alicia Ortega, en los últimos días, viene produciendo una serie de entregas referentes al caso Odebrecht. Caso maniatado, envuelto, una parrilla llena de hoyos. Y cuando se calienta más el asunto Odebrecht, entonces uno de los abogados más mediocres que ha dado la República Dominicana, que es el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, el muñeco de trapo de Palacio, desvía la atención porque no quiere tocar a sus compañeros de partido y no quiere bajar al fondo. Y en el caso de Odebrecht, lo que ha hecho es jugar con la inteligencia del pueblo y acusar por orden de Hipólito Mejía y de Danilo Medina, agentes que adversan a uno y a otro para protegerlo. En el informe de Alicia Ortega, queda demostrado, queda evidenciado, de acuerdo a lo que han dicho los juristas brasileños, que apenas se han hecho dos solicitudes y una de ellas fue rechazada porque no reunía las condiciones de los pedidos de documentación. El Procurador fue llamado por el ex magistrado Simpson de los Estados Unidos, este Jean Alain Rodríguez, fue llamado a juicio de exploración porque nunca se supo realmente de qué se habló. Y cuando llegó a Santo Domingo, terminaron deteniendo a personas que no tenían tanta vinculación con el caso Odebrecht, porque realmente era un asunto que lo traía el PLD, en la persona de Leónel Fernández y de Danilo Medina. Pero antes de Leónel y antes de Danilo, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, en ese asunto estaba envuelto el presidente Hipólito Mejía, que fue el primero que tocó a Odebrecht. Sin embargo, Danilo protegió a su gente, comenzando por Pechito y toda la gente del PLD que dominó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero a ninguno de ellos le dieron entrada. No le dieron entrada, porque son vacas sagradas lo que pasó hoy, que vuelven y repiten como presidenta del Senado a Pared Pérez. Pared Pérez sabe que tiene que renunciar para poder terciar como candidato presidencial, pero prefiere juramentarse y hacerle caso omiso a la Constitución. Aparte de eso, ante la crisis nueva que le ha presentado Alicia Ortega, más los 39 millones de la Catalina que envuelve a figuras importantes junto con lo de Odebrecht, él decidió hablar ayer de casos que nada tienen que ver con el caso de Odebrecht, como es el caso de la chamaca esta que mataron la mamá y el hijo, y también del caso de la barbería. Divorciarse del compromiso. Hay una serie de datos que tienen que ver con Jean Alain. Dice que después de que la jueza Miriam Germán ha dejado en la nada el endeble expediente de impunidad con que la Procuraduría General de la República imputó a 14 personas por los confesados sobornos de Odebrecht después que la marcha del Movimiento Verde evidenció el fracaso de todas las maniobras de mareo para distraer la atención sobre el mayúsculo escándalo de sobornos, sobre evaluaciones y financiamiento electoral, y ahora que llegó al país una misión del Departamento de Justicia de Estados Unidos con el interés de coordinar acciones con el Ministerio Público para el rastreo y localización del dinero generado por la corrupción y el narcotráfico en República Dominicana, hartos de la impunidad, estamos en el deber de ofrecer otros informes de colaboración. Esa ayuda es urgente, porque sabemos que el Procurador General, Jean Alain Rodríguez, además del caso de Odebrecht, tiene múltiples investigaciones pendientes, como lo de los aviones Tucano, los 52 expedientes que le presentó el CODIA de extorsión en la OISOI, la sobrevaluación de casi 100% en la remodelación del hospital Darío Contreras, venta a precio vil del barrio Los Tres Brazos, la trágica muerte de los comentaristas radiofónicos de San Pedro de Macorís, víctimas del mafioso tráfico de terrenos estatales y el traspaso a la empresa Lajun de los terrenos estatales donde opera el vertedero de Duquesa. Hay que ayudar a Jean Alain, aunque se crea que él teme encontrarse con la prueba de la corrupción de Odebrecht en el país que fue considerado seguro para establecer su departamento de operaciones estructuradas tras el acoso judicial en Brasil y aunque no hayan investigado las denuncias de sobrevaluaciones, denuncias de sobrevaluaciones que el presidente Danilo Medina ha protegido, no quiere que se llegue al fondo porque Danilo es tan malo como Jean Alain y tan malo como los que se robaron en nombre del país todo el dinero. Tan malo como los que produjeron el soborno. Pero más malo aún porque él, Danilo Medina, manejando su muñequito de trapo, que es Jean Alain Rodríguez, protegió, sobreguardó y blindó a su gente del Partido de la Liberación Dominicana en el caso Odebrecht. Aunque Jean Alain no ha hecho el menor caso a la denuncia presentada el 2 de mayo pasado por el Centro Social Juan 23, Participación Ciudadana, Fundación Masada y Santiago Somos Todos para que investigue el financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina, precisando transferencia de 4.396.796 pesos de Odebrecht entre 2013 y 2014 a la empresa Cine y Arte constituida en la capital dominicana, he aquí algunos detalles adicionales que podrían ayudarle a recordar a esta momia manejada títere de cartón de Danilo Medina que es el Procurador General de la República. Este grupo Cine y Arte 2013 que recibió dinero de educación para una campaña paga por Carlos Amarante Barret todavía está funcionando en la República Dominicana y tiene que ver con ese movimiento que se creó en la República Dominicana para manejarlo todo desde el Palacio. Pero sigamos, dice que Cine y Arte 2013 SRL fue constituida el 18 de junio del 2013 con un capital de 100 mil pesos dominicanos a partes iguales por los brasileños Marcelo Mascarenjas Kertex y Aile Aset de Sousa Santana hijo del genio de la publicidad. Pero cinco meses después el primero traspasa sus acciones por sus mismos 50 mil pesos al también brasileño Daniel Moura Marqués Requiao este a su vez las traspasaría el 29 de septiembre del 2015 siempre por la misma suma a su hermana Alice Moura Requiao el registro mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es el número 1084SD para producción de cine realización y producción de cine publicitario y todo tipo de actividades audiovisuales para cine televisión y medios electrónicos parte de ese personal brasileño todavía reside en la República Dominicana y todavía está haciendo trabajo de cine para el marketing político incluyendo el marketing del último arfil de Danilo Medina que es el señor Castillo Gonzalo Castillo pero bien seguimos si los apellidos Santana y Maura no le dicen nada al procurador puede tomar nota de que el domicilio social declarado originalmente por cine y arte fue Helios 102 Bellavista coincidente con el de la empresa Polis Caribe de Joao Santana y Mónica Moura protegidas por Danilo Medina y salvaguardada por el procurador Jean Alain Muñeco de Trapos Rodríguez después la trasladaron al domicilio de sus propietarios Aile Santana y Alicé Moura en la calle X Samana número 3 de los Cacicascos estos dos Aile Santana y Alicé Moura son hijos de Joao Santana y Mónica Moura y viven y pernotan en la República Dominicana permanentemente permanentemente viajan a El Salvador y viajan a Cuba y de Cuba viajan a La Romana ustedes recordarán que en meses pasados y debí sacarlo hoy porque lo tengo en archivo yo le presenté a ustedes el pasaporte de uno de ellos le presenté los vuelos y le presenté lo que hacían en Cuba y en El Salvador pero sigamos en la denuncia de las cuatro entidades sociales se especificaron 16 transferencias por los 4.3 millones de dólares de cuatro empresas constituidas por Odebrecht en Perú a una quinta y sagón sac la cual a través del Credit Cork Bank de Panamá las remitió a la cuenta de Cine y Art en un reputado Banco de Santo Domingo como a Jean Alain Rodríguez no le gustan los allanamientos en busca de documentos que ya no encontrará en el domicilio de los Santana Moura seguro que con la superintendencia de bancos podría determinar el destino de esa suma que a la tasa actual sobrepasaría 208 millones de pesos también puede rastrear los pagos del Estado a Cine y Art uno de ellos del Ministerio de Educación por 16 millones 198 mil pesos en noviembre del 2014 y de esos 16 millones 198 mil pesos sabe muy bien Carlos Amarante Barret que fue quien autorizó el pago por si lo ignora Jean Alain conviene precisarle que los Santana Moura fueron los asesores electorales del licenciado Danilo Medina para los comicios del 2012 y para su reelección en el 2016 hasta su arresto por la justicia de Brasil en febrero de ese año como ustedes pueden ver este procurador de mierda lo único que ha hecho es proteger lo malo hablar mentiras y venderse como todo un títere como todo un pinocho hablador porque eso es un verdadero hablador con J pero con J en mayúscula no quiere profundizar porque está muy ligado personal e íntimamente con el presidente Danilo Medina porque en un país que no hay justicia y que la justicia la blindó Leónel Fernández y la consolidó consolidó ese blindaje Danilo Medina lo que están es dando salto mientras Perú y otros países están haciendo investigaciones a profundidad con el caso de Brech en la República Dominicana que estuvo la base matriz del latrocinio y de la destrucción de América Latina entera el procurador no sabe ni por dónde se entra ni por dónde se sale en las cortes de Brasil para sacar los documentos que debiera darle vergüenza que una cubana nacionalizada dominicana sea la que le esté poniendo el punto a la I sea la que le esté tocando la campana a la podredumbre de país y de nación y de estado que tiene el pueblo dominicano pero no solamente eso no solamente eso el procurador dominicano se reunió con el fiscal del caso Lavallato y de ahí no se sacó nada nada un juego de ping pong tirándose la bola y al final el objetivo era destruir Andrés Bautista García y a Chú Vásquez para que no fueran una retranca en el plan B que comenzó hoy con el apoyo de los diputados de Hipólito Mejía ¿por qué? porque lo que se busca es un tranque que venga Hipólito otra vez al PRD presentarlo desde ahí desmadrar al PRM como lo hicieron hoy entonces venir en una segunda vuelta y apoyar desde la línea de Danilo Medina apoyar a Hipólito Mejía para que venga a la presidencia y se produzca el borrón y cuenta nueva que ya Hipólito apadrinó y lo refrendó Quique Antun que a propósito de Quique Antun me dicen que quedó muy molesto por lo que dije el miércoles si el señor Antun entiende que yo hablé mentira que me desmienta yo lo reto a que me desmienta lo que yo dije el pasado miércoles que me desmienta si los nombres que mencioné y los casos que mencioné son mentiras yo los reto públicamente los reto a que me desmienta como también hoy acabo de decir que quedan horas quedan horas para las alianzas que terminan mañana y esta es la fecha que el mega el mega líder de Ramfis Trujillo no ha presentado ni siquiera por qué partido va y si mañana se cierran las alianzas con quién va solo no se gana en el país ¿por qué no se gana solo? porque la gente piensa con el estómago 500 pesos un pote de romo un pote de romo y un picapollo y si usted no tiene alianza y no tiene partido ¿para dónde va? el super Ramfis como le llamé hoy ¿para dónde va? si mañana se cierra y no sabemos por qué partido va entonces no quiero que se sientan mal los Ramfistas yo dije en estos días que no me desagrada pero realmente no está siendo honesto luce que no sabe lo que está haciendo el camarada Ramfis pero sigamos con Jan Alain dice que el procurador general de la república dominicana Jan Alain Rodríguez se reunió con el fiscal adjunto de la oficina de cooperación del ministerio público federal de Brasil Carlos Bruno Ferreira da Silva quien ha participado en la investigación del caso Lavallato durante la reunión ambos funcionarios pasaron revista a la colaboración bilateral entre el ministerio público dominicano y las autoridades brasileñas en el marco de la investigación sobre los sobornos que la multinacional Odebrecht admitió que pagó en el país informó en una nota la Procuraduría General de la República el magistrado Rodríguez dijo que con ese encuentro se fortalecen las indagatorias que se llevan a cabo sobre este caso y destacó que la colaboración internacional es importante para someter a la justicia a todos los implicados de su lado Ferreira da Silva quien se encuentra para dictar una conferencia en Dominicana manifestó en ese entonces cuando salió la nota que confía en la investigación dominicana y que las autoridades de Brasil solo esperan que llegue el mes de junio de ese entonces para entregar la información solicitada que incluya la confesión de los ejecutivos Odebrecht en febrero pasado el titular del ministerio público dominicano viajó a Brasil donde participó en un encuentro con los fiscales de 11 países que investigan el caso denominado Lavallato Panamá Ecuador Perú Costa Rica toda esa gente Estados Unidos han hecho investigaciones hay gente presa Perú ha pagado un alto costo hasta el extremo que uno de sus principales líderes terminó suicidándose que fue Alain García sin embargo en la República Dominicana los que cayeron presos vivían como pachá con toda la de la ley dentro de la cárcel y todavía no se sabe cuál es el destino lo único que han perdido en este juego fueron Andrés Bautista García y Chubásquez porque a ambos lo degradaron moralmente lo destruyeron moralmente y lo sacaron de circulación porque era un plan orquestado por Hipólito Mejía en esa en esa megalomanía de creer que él es la máxima figura política dominicana en síntesis el procurador general de la República más que ayudar a clarificar el asunto de Odebrecht lo que ha hecho es mierdificarlo todo para proteger a Danilo Medina para proteger a Leonel Fernández para proteger a Hipólito Mejía que los tres participaron en el caso de Odebrecht y para proteger a una serie de gente del PLD que ya no le importan las bases que lo único que les importa es el dinero y el poder y seguir subyugando al pueblo dominicano y otra vez vuelvo y digo hay que aplicar un voto de castigo pero un voto real de castigo no venda su cédula no venda su voto si seguimos como vamos más lo que pasó hoy es una clara demostración de que la República Dominicana se encamina a una dictadura sin fin Danilo Medina tiene todas las condiciones para ser un dictador mientras aparezcan Jean Alain Rodríguez sin personalidad sin estructura sin criterio sin credibilidad sin seriedad sin honestidad que no son más que letrineros y junto con Jean Alain personas como Hipólito Mejía y estúpidos ignorantes como Leonel que todos los libros que ha leído parece que se le fueron por el ano porque todo menos demostrar capacidad de trabajo ese complejo de grandeza de sangre azul lo ha llevado a estos caminos donde estamos y si hoy la República está empantanada se deben a Hipólito Mejía y se debe a Leonel Fernández porque ambos más que ayudar al país lo que han hecho es hundirlo